Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, mi sedor dirá el que te guarda. He aquí, no se adorbecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, mi sedor dirá el que te guarda. Que aquí no se adorbecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará de todo mal, Él guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre.